Amigos, pues ya aquí estamos en el estadio... ¿Cómo se llama, güey? Eligean Stadium, apoyando a la selección mexicana, el Mario y su mejor amiga. El Brody. El Brody Jorge Campos, aquí presente. No he visto ni un cabrón que tenga una camisa o una mía, así que yo soy único. No, no, ahí están, ahí están, ahí están los Brody. Soy el que vete a los carros. Ahorita vamos a ir a qué, güey, a la norte, ¿verdad? A la norte, a la norte. Hoy juega México contra Estados Unidos, la final de la Copa Oro. Y pues estamos más puestos que un casetín, ya. Estamos preparados aquí con nuestras chelas y nuestros chips a gusto. Entonces, hasta Guadalajara. Aquí están mis compas los... Los colizontes, ¿eh? Ahí. Están a gusto, mira. Aquí no te dicen nada por andar trayendo las chelas como en México, ¿verdad? Mira, aquí está un policía. No nos dice nada por las chelas. Mira, salud. Ven. Aquí no hay restricciones, ¿verdad que no? No hay nada. Nada. Chequense a la raza. Se vienen como cuatro horas antes para hacer su... Pues ama, su carnita asada, ¿verdad? Su picnic aquí. Es otro ambiente aquí, en verdad. Ahorita faltan como tres horas para que empiece el partido. Y pues vamos a ver qué hay más adentro, ¿verdad? Vamos a ver. Ahorita les grabamos un poquito más. ¡Arre, Lulu! Ahorita el ambiente se está haciendo, se está haciendo muy chido aquí. Y pues está la banda, todo lo que da. Es muy... Muy común. Estamos aquí. Puro campo. A ver, ¿verdad o qué? A ver, ¿verdad o qué? A ver, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Así que, un orgullo también por ahorita. ¡Ahora, muchas gracias! ¡Ahora, muchas gracias! Y pues aquí está en el amigo un compa, que también tiene la camisa de Jorge Campos. Entonces, aquí es como que todos son familia aquí. Todos los mexicanos, nadie se despedirá de aquí. De verdad. Ahorita aquí está tocando la bandita. A costos. Le voy un poquito más para acá. Para que chequen. ¡Vamos! 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 Y la otra. Vamos a poner un poquito más para acá. Esto es lo que se vive siempre en los partidos de México. Contra Estados Unidos. Final o no final. Amistoso. Un partido amistoso. Eso es lo que se vive aquí. Siempre en Estados Unidos. ¡Sí! ¡Sí! Pues aquí caminando. Nos acabamos de encontrar aquí a lo que es el Chapulín Colorado. ¡Chéquenlo! Ahí está el Chapulín. No es el Chapulín Colorado, güey. El Chapulín Colorado. Hay mucha... ¿Aquí mi coque, güey? No sé por qué se está riendo aquí mi compa, pero... Pero... Aquí estamos con el Chapulín Colorado. ¿Cuántos va a quedar México? Está para los dos. Yo pienso que van a penaltis. México, dos. Están subiendo los dos y van a penaltis. ¿Y vamos a quedar campeones o no? Claro que sí. Eso es todo. Ya dijo, eh. Arriba México. Si no les da con el Chipote Chillón, eh. Lo que va a pasar, ¿sabes qué? Que va a perder el que tengan más fallas. Ah, no. Eso no tenga duda. Así es. Ahí le fue. El que gane el mejor. El que gane. Vale. Ya lo dijo. Ya lo pronosticó el Chapulín Colorado. El que gane va a ser México. El que va a ganar. Este güey no sé por qué está riendo. ¿Por qué te ríes, güey? No sabía por qué está riendo, pero ahí están ya las apuestas. Va a ganar México. Ahí está nomás. Como dijo también el Chapulín. Que gane el mejor. Ahí quedó. Ahí quedó, eh. 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 Música vamos hacer esto es mi oficina esto es lo que se vive ahorita tengo un tamaño de estar a lo que es el partido y pues estamos ya en unos minutos vamos entrar a elevar lo que es el partido Nada más que como que el internet no está funcionando muy bien, entonces me vine a caminar unas cuadras para acá, de lo que es el estadio, porque creo que toda la gente está ocupando el internet, entonces me vine para acá, pero esto es lo que se vive ahorita, ahorita aquí afuera del estadio, un ambiente muy, muy, muy chingón, entonces chéquense lo que está viniendo. Bandas de música tocando, es un ambiente muy, muy chido el que el que el mexicano organiza cada vez que juega México contra Estados Unidos, y más en una final, aquí en el Illigent Stadium, chéquense. Bien amigos, pues ahorita estamos aquí esperando a que empiece el partido, aquí ya mi amigo, ya te he puesto la de México, la de mi máscara, no es mi máscara, es la de México, verdad, es la de México, entonces ahorita estamos esperando nada más a que pase el tiempo. ¿Qué hora son? Son como las 10, hasta las 3 de la tarde, abren las puertas a las 3 y media, ¿verdad? Ahorita aquí el ambiente está muy, muy chido, se está poniendo muy, muy agradable aquí el ambiente, entonces vamos a ver qué pasa más adelante, pero el ambiente está muy, muy chido, allá está la Copa Oro, presente, la gente está haciendo fila para pasar a ver la Copa Oro, entonces vamos a ver qué onda, y pues aquí también está la cola para entrar al estacionamiento, aquí la gente está esperando, aquí en la sombra, porque el calor está, está muy, muy, muy fuerte, pero es aguantable, entonces en un rato más los dos, allá adentro en el estadio, y les hago otras tomitas de lo que es el partido, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok amigos, pues, perdió México, a la verga, acabo de perder México, 1-0 contra Estados Unidos, fíjense nomás, 1-0, 1-0, y ahorita creo que va a haber golpes, yo no sé, aquí en el pinche, mandalo, bye, acabo de perder México, 1-0, y pues estamos un poco tristes, en verdad, porque los gringos nos ganaron, México tenía más poder, tenía más equipo, para vencer a los gringos, pero estos güeyes de México siempre son conformistas, en verdad, en mi punto de vista, siempre somos conformistas, porque siempre nos creemos el gigante de CONCACAF, en verdad, siempre nos creemos el gigante de CONCACAF, entonces, hasta que se nos quite, entonces, hasta que se nos quite, ese pinche, nombre de gigante de CONCACAF, vamos a quedar campeones, vean nomás, en el último, casi en el último minuto, nos chingan, no puede ser posible, pero bueno, ahorita aquí ya la gente está, está saliendo del estadio, triste, con la cabeza abajo, vean, todos, aquí, aquí toda mi paisanada, está muy triste, por la pinche derrota esta, no puede ser posible, en verdad, vean, todos, y pues que más nos queda, aquí está mil máscaras también, acá está el otro, no sé cuál es el, el verdadero, pero, la vemos mucho, la vemos mucho, desde el tacto, mil máscaras tengo muchos hijos, ¿verdad? por donde entramos pues, ¿verdad? vámonos, entonces, señores, pues acabamos de perder la copa, la copa oro, y pues felicidades a Estados Unidos, que en verdad se la rifó, iba a jugar lo que sabía jugar, y pues, no queda de otra, ¿verdad? nos vemos en el próximo video, y suscríbanse a mi canal, ya saben cuál es mi, mi canal, la gringa y el mexicano, y toquen la campanita, para que les lleguen más notificaciones, y vean más contenido en mi canal, nos vemos, y hasta la próxima, estamos tristes, en verdad, en verdad, nos vemos, nos vemos, y Gracias por ver el video.